¿Está Tonino? Estoy aquí. Sí, Tonino. ¿Podrías decirme en qué página nos hemos quedado? 75. Hola, Olga. Capítulo 5, Fiorella. Capítulo 5, Libro del alumno. Sí. ¿Sí? Bien. Vamos entonces. Dime. Teníamos que ver el capítulo 75, ¿sí? Sí. Bien. Adelante, entonces. Vamos a empezar con el capítulo 75, ¿nos vamos de vacaciones? Sí. Vamos a escuchar el audio. Lo habíamos ya escuchado. Creo que debíamos hacer el ejercicio 2. El primero lo habíamos hecho. Sí, sí, sí. El ejercicio 2 relaciona estas palabras con transportes a los angeles. Sí. Sí. Entonces, adelante, Tonino. Sí. Transportes. Para ti, transportes. Yo he escrito coche, avión, bicicleta, tren y autostop era ya escrito. Por los alojamientos. Por los alojamientos, albergue, camping, hotel, apartamento. Y por los lugares, ciudad, playa, montaña y campo. Exacto. Escusa, Olga. Para mí, ¿qué página? Fiorena, estamos en el capítulo 5. Sí. Nos divertimos. 67. Página 67 Nos vamos de vacaciones Sí, sí, el ejercicio número 2 Bien Sí, Tonino Basta para ti, Tonino Sí Bien, vamos con Sandra Sandra, el ejercicio 2, adelante ¿Vicentí? Sí, sí, adelante, Sandra ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Cuántas artísticas a tus compañeros? Sandra, no te escucho Sandra, ¿me escuchas? Olga, yo te escucho Olga Sandra, ¿es lo mismo problema que ella ha cada vez en la lección? ¿No sé si depende del micrófono o de la conexión a internet? Pero hacemos mucha fatica a sentirla Bueno, bueno, lo escucho yo y basta O sea, yo me siento Bien, Sandra Bien, Sandra No se te escucha, Sandra Bien Adriano Adriano, ¿estás presente? Olga Sí Desculpe, no puedo hablar No puedo hablar Porque soy una visita médica Posso solo escuchar Bueno, bueno, está bien Para ti, Fabrizio Transportes Ejercicio 2, adelante Transportes Transportes Avión Bicicleta Autostop Coche Tren Aloyamentos Albergue Apartamento Fabrizio Alojamiento 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 Albergue Apartamento Camping Hotel Lugares Campo Ciudad Montaña Playa Perfecto Muy bien Gracias Aquí también podemos agregar Crucero, ¿no? Como método de transporte Ah, crucero, sí Bien Adelante, Lili Transportes Avión Bicicleta Autostop Coche Tren E tu hai detto Crucero 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 Che es? Crucero Crucero Ah, con i transporti Ahí va bene Alojamiento Albergue Apartamento Camping Hotel Lugares Lugares Campo Ciudad Montaña Playa Bien Muy bien Muy bien Entonces Coche Hotel Montaña Playa Perfecto Bicicleta Avión También También Podríamos Motorino ¿Verdad? Bien Fabricio ¿No está Pinucha? No, no Está aquí Pinucha Está con Son mi niño Con sus Nietos Con sus Nietos Bien Muy bien Yo creo Creo que La próxima Más Volta Está Aquí Estará Aquí Bien Estará Gracias Adelante Roberta Para ti Roberta ¿Puedes Empezar? Ok Transportes Avión Bicicleta Coche Tren Autostop Crucero Alojamientos Albergue Apartamento Camping Hotel Lugares Playa Montaña Campo Ciudades Perfecto Bien Gracias Janil Ok Transportes Tren Autostop Bicicleta Bicicleta Avión Coche Crucero Moto Alojamentos Hotel Apartamento Albergue Camping Lugares Playa Ciudad Montaña Campo Gracias Janil De nada Bien Que otros medios Para llegar También puede ser Lancha En una isla En una isla Puede ser también Un medio de transporte Una lancha Si Bien Gracias Jani Moretti Allora Entonces Transportes Autostop Avión Bicicleta Coche Tren Helicóptero Tanto Que ci Siamo Muy bien Helicóptero Si señor Siempre lo uso Cuando Voi Muy bien Camión También puede ser un Camión ¿No? No Si si Gracias Bien Alojamento Albergue Apartamento Camping Hotel Lugares Campo Ciudad Montaña Y playa Y playa Bien Colina Puede ser una colina Bien Gracias 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 Bien ¿A quién le toca? Luisela Si Transportes Avión Bicicleta Coche Tren Crucero Embarcación Camión Alojamentos Albergue Apartamiento Hotel Camping Lugares Colina Montaña Ciudad Campo Y playa Gracias Luisela ¿A quién le toca? Roberto Te toca a ti Yo lo he hecho Ya Ya La Fiorella Si Ya lo he hecho Si Bien Ya lo he Ya lo he hecho Si Gracias Roberta Adelante Fiorella Allora Transporte Autostop Avión Bicicleta Coche Tren Alloyamento Albergue Appartamento Camping Hotel Hotel Y lugar 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 Ciudad Montaña Playa Basta Bien Campo El campo Es importante ¿No? Campo Ambiturismo ¿Sí? Club ¿Cuántas personas van en camping y van a un club? Bien Ángela Te toca a ti Ángela 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 Adelante Ángela Ángela Bosa Apartamento Hotel Camping Albergue Bien También Podríamos decir Casa de Huéspedes ¿Sí? Podemos agregar Casa de Huéspedes ¿Qué es Casa de Huéspedes? Casa de No Cumpliendo Casa de Huéspedes Son La Casa Private Ah Sí Como Como A Cuba La Casa Particular Exacto Como En Cuba También Se dice Pension 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 Vale Vale Olga Bien También Podemos Decir Villar Villar Turístico Casa De Huéspedes ¿Sí? Bien Lili ¿Tú? Sí Te toca a ti No No Ya No me Toca A mí No me Toca A mí Perfecto Yo Ya Trabajado Bien Ya He Trabajado ¿Sí? La Cosa Afirmativa Muy Bien Entonces Aquí Podemos Agregar Algo Más ¿Sí? Pension Si Casa Rural Motel Club De Vacaciones ¿Sí? Pension Camping Hostal ¿Sí? Eso podemos agregar Hostal Bien Vamos entonces a la página siguiente ¿Cuáles son tus preferencias cuando viajas? Ok Ahora vamos a hacer un trabajito de grupo ¿Sí? Lili trabaja con Fabrizio ¿Sí? Bien Trabaja con Moretti Ángela Trabaja con Fiorella Sandra ¿Escuchas Sandra? No Yanni trabaja con Luisela ¿Sí? El punto es 2.1 ¿Cuáles son tus preferencias cuando viajas? Explícastelo a tus compañeros ¿Sí? ¿Habéis entendido? Sí Bien Adelante entonces Empecemos con Lili Lili y compañía Sí ¿Cuáles son tus preferencias cuando viajas? O Les ¿Cuáles son tus preferencias cuando viajas? Por los transportes Yo prefiero el avión porque es más rápido ¿Por qué Fabrizio? Es más rápido ¿Por qué es más rápido? Más rápido Y puedo ir velocemente a los países muy lontanos Bien Momentito, momentito A otros países ¿Cómo se dice Moretti? Viajar a otros países Visitar a otros países Bien Ir al exterior Al exterior Entonces Prefiero viajar en avión cuando voy al exterior ¿Sí? Voy en exterior Al exterior Al exterior Bien ¿Puedo dir al extranjero? También al extranjero o al exterior Muy bien También se puede decir a otros países Bien Adelante Responde Lili Tú Fabrizio le tiene que hacer preguntas a Lili Ah La primera pregunta Lili Cuando tú viajas Tú prefieres ¿Qué alojamientos prefieres? ¿Qué alojamientos prefieres? ¿Qué alojamientos prefieres? Sí, Lili Lili ¿Dónde está aquí? Tiene que pensar Sí, tiene que pensar Piensa mucho Es por la crisis Es por la crisis Adelante, Lili No sé qué prefiere Prefiere quedarse en casa, Lili Audio, audio, Lili Lili Bien Y tú, Fabrizio ¿Qué prefieres? ¿De alojamientos? Ah De alojamientos Y yo prefiero El hotel Porque es muy Es muy Confortable Es muy Confortable Y de muy Grande Con más Con más Comodidad Con más Opcional Con muy Opcional ¿Y cuáles lugares tú prefieres? Yo prefiero Ir en la primavera Lugares Bien Pero la pregunta La pregunta fue ¿Qué lugar Prefieres? ¿Qué lugar Prefieres? Yo prefiero La montaña Perfecto ¿Qué lugar La montaña? Bien ¿Y a ti ¿Qué prefieres? Un momentito ¿Y tú ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Yo prefiero A veces Yo prefiero Las playas Porque Me gusta mucho El mar Bien 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 Lili Aquí podemos Agregar Prefiero La playa Porque me gusta Caminar Porque me gusta Nadar Porque Me gusta El sol ¿Cómo se dice? Tomar sol Tomar sol Tomar sol Y otras actividades Que se hacen En la playa ¿No? Muy bien Vosotros Vamos entonces ¿A quién le toca? Gracias 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 Fabrizio A la próxima Bien Bien Gianni Te toca A ti con tu compañía Mi compañera Es Luisella Sí Adela Ok Hola 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 Gianni ¿Cuáles Son Tus Preferencias Cuando Viajas? Yo Elijo Como Viajar Según De los lugares A visitar Si el viaje Es largo Y la estancia Como se dice Corta Yo prefiero Viajar en avión E ir Al hotel Si me Quedo Más De Siete Ocho Días Prefiero Viajar En coche Y Affittar Como se dice Alquilar Un apartamento En la montaña O en el mar Y tú Y tú Gianni ¿Cuáles son Luisella? Luisella Aquí tú puedes decir Depende De los lugares Depende De los lugares Sí Para visitar Exacto Para visitar Si es un lugar De turismo De veraneo Sí Alquilo Un apartamento Enfrente del mar Si es un viaje Cultural Alquilo En el centro De la ciudad De la ciudad En albergue En albergue En hotel De cinco estrellas Sí Perfecto Luisella Muy bien Y tú Puedes decir Luisella Sí Si es un viaje Cultural En un hotel De cinco estrellas Con Un hotel Un hotel Un gimnasio Con Un hotel Anche Un hotel Economico Bien Perfecto Que es Que es Un albergue Y tú Gianni ¿Cuáles son Tu preferencias? Sí Y a ti ¿Qué te gusta? Sí Esplicame Ok Depende 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 Del Lugar Si El lugar Es Lejos Por cercano Si es lejos Prefiero El avión Si es cercano Prefiero El coche Como lugar Prefiero En verano La playa En verano En Tenerife Se puede ir Se puede ir A la playa También En invierno Que maravilla Que maravilla Que maravilla Gianni ¿Practicas Deportes Acuáticas? No No Deportes Acuáticos Luisela Acuáticos No Yo no Pratico Deportes Acuáticos Pero Puedo Ver Jóvenes Que Pratican Deporte En El Océano Con Tablas De Cerf Wow Muy bien Muchas gracias Gianni Muy bien Muy bien Bien Vamos entonces Moretti Gracias a vosotros Gracias De nada No recuerdo Con quién Tengo que hablar Hola Moretti Con Roberta Bien Moretti No puedes Perderte Tu Compañera Que Caballero Eres Se Olvidado De Mi Si Yo Creo Voy a Preguntarlo Moretti Moretti Si 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 ¿Dónde Prefier Ir De Vacaciones Y Con Tu Medio De Transporte Bien Cuando Era joven Prefería Ir De Vacaciones Con El Coche Con La Tienda En El Camping Ahora Que soy Mucho Más Perezoso Prefiero Ir En Avión En Hotel En Hotel Muy Bien Entonces Ten Presente Esto va Para Todos Cuando Hablamos De Medio De Transportes Usamos La Preposición En Prefiero Ir En Coche En Avión Bien Roberta Respondes ¿Tú Como Prefieres Ir De Vacaciones Yo Prefiero Ir Al Extranjero Porque Me Gusta Mucho Viajar En País En País Selvaje Como La África También Sobre Sobre Todo África Me Gusta Mucho El Desierto Y Me Gusta Mucho Caminar Por Conocer Otras Culturas Y Otras Otro Vivir Otra Comida Y Otro Otro Idioma También Otra Forma De Vivir Otra Forma De Vivir Otra Cultura Muy Bien Porque Pienso Que Italia Italia Es Más Bonita Este Año Que Tenemos El Problema Del Covid 19 Creo Que Voy A Visitar Italia Si Está Posible Si Es Posible Si Roberto Muy Bien Esto Va para Todos Si Usamos Muy Cuando va Con adjetivo Si Muy Bonita Muy Italia Es muy Bonita Es muy Veja Es preciosa Es hermosa Si Si Todos son adjetivos Entonces Muy Si Es muy Interesante Muy bien Muy bien Pregúntale Moretti Donde se aloja Si va Al África Cuando Cuando Vas A África Donde Sueles Alojar Depende Cuando Voy ¿Donde Sueles Alojarte Roberta Cuando Viajo En El Desierto Yo Duermo En La Tienda Porque El Desierto No Tiene Nunca No Tiene Hotel Cuando Voy En Otros Países Como Tanzania También Uganda Duermo A veces En La Tienda Si No Tiene Hotel Y Si Tienes Hotel Yo Duermo Lodge Como Se Dice En Español Lodge Están Como Hotel Son Como Hotel Ma Están Hostel Hostel Casa Rural Parador 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 Yo creo que es Parador Está muy Bonito Parador Yo creo Que Se Llaman Son Los Alojamientos Que Están En La Ruta Que Son Cómodos Pero Un poco Particulares Particulares Si Exactamente Si Están Así Muy bien Vosotros Muy bien Gracias Roberta Gracias Olga Hey Moretti No te olvides Tu compañera La próxima Yo lo mato Moretti Yo lo voy a matar Si Si Bien Fiorella Te toca A ti Fiorella Fiorella Seis un poquito Humildes También Casa Rural Club De Vacaciones Casa De Huesperes Si RSA Magari Angela Quando Quando Quali Son Tu Preferi Son Tus Preferencias Quando Viajas Angela Non c'è Però Allora Si O Angela Allora C'era Ma non c'è Più Adesso Comunque Non può Partecipare Chi Ha Detto Che Ha Il Problema Col PC La Linea Devi Cambiare Compagnero Fiorella Si Si Fiorella Aqui Rosana Está Rosana Presente Rosana Si Sono Qua Hola Rosana Hola Hola Como Rosana Rosana Estoy Bien Bien Rosana Estamos Haciendo El Ejercicio Dos De la Página 75 Si Transportes Preferencias Cuando Viajas Tu Tienes Que Trabajar Con Fiorella Si Bien Fiorella Te Hace Pregunta Y Tu Rosana Tienes Que Responder Si Rosana Cuales Son Tus Preferencias Cuando Viajas Depende Depende Cuando Voy En un País Lejano Yo Prefiero L'avión Porque Es Más Rápido Cuando Voy En un Lugar Cercano Prefiero Ir En Coche Porque Es Más Más Cómodo Para Mí Muy Bien Rosana Muy Bien Bien Y Dónde Te Alhojas Fiorella Pregúntale Vamos Rosana Y Dónde Te Alhojas Yo Prefiero El Hotel Porque Es Más Cómodo O La Pensión Muy Bien O Ir En Pensión O Ir En Pensión Bien Rosana Ahora Preguntas A Fiorella Adelante Fiorella ¿Qué Lugares Prefieres Ir En Vacaciones Momentito Momentito Rosana ¿En qué Lugar Prefieres Ir De Vacaciones ¿En qué Lugares Prefieres Ir En Vacaciones Yo Prefiero Ir En África Namibia Alhojar En Hotel Viajar Con Mis Amigos En Avión En Avión En Avión Bien Muy Bien Muy Bien Ambas Muy Bien Pero Recordáis Son Todos Muy Muy Cómodos Vosotros Algunos Podían A la Casa Rural A una Pensión A una Tienda A un Parador A una Casa De Huespedes ¿Sí? Todos son Muy Cómodos Muy Bien Tonino Tonino ¿Sí? Tonino Estás aquí Presente Bien Tú tienes Que Trabajar Con No tienes Compañera Tonino Bien Bien Un momentito Que vamos a Buscar A una Compañera Sandra ¿Ya estás? Sandra No Sandra Por favor ¿Quieres Trabajar Sandra Con Tonino Bien Tonino Hazle Pregunta Traten de ser Un poco Más Humilde Por favor Porque son Todos Muy Muy Exquisitos Todos Viajan En hoteles ¿Eh? Son todos Vosotros Sois Todos Ricos ¿Cómo es Posible? Bien Vamos Sandra ¿Dónde tú Quieres ir En vacaciones? Yo Prefiero Ir En Coche Puedo Fermar No 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 Non ci siamo Con l'audio Eh Non ci posso Far niente Io Mi spiace Lasciamo Perdere Escucha Entonces Escucha Sandra Vamos entonces, Lili, ¿quieres trabajar con Tonino? Sí, Lili, chao. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, dime tú dónde tú prefieres ir en vacaciones. En vacaciones yo prefiero, en verano prefiero ir a la playa, pero también en la primavera, como se dice la primavera, me gusta ir en montaña, en la montaña, a pasear. ¿En primavera no es frío? No, no, no es mucho frío en primavera. Atención, que cuando hablamos del tiempo atmosférico, usamos el verbo acero. Hace frío, hace calor. Hace mucho frío en primavera en montaña. No, no he capido cosa has dicho tú, Olga. En primavera en montaña hace frío y está en la nieve. Sí, es verdad. A pasear con las... ¿cómo se llama? Con las... de la nieve. Ah, sí, sí, sí. Cháspule. Cháspule. Aquí tengo que dar una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta? ¿Qué te gusta hacer en la nieve? Esquiar. Porque me gusta pasear en la naturaleza. Perfecto. Porque me gusta. Bien. Y pregúntale tú a Tonino. ¿Eh? Y tú, Tonino, ¿qué prefieres? Bah, entre el mar, la montaña y la ciudad no tengo grandes preferencias. Pero en montaña no sufro el calor y los paseos me gustan mucho. Bien. Gracias. Muy bien. Muy, muy bien. Perfecto. Continuemos entonces. Vamos a la página 76. Sí. Nos vamos de vacaciones. ¿Cuándo? Ok. Cuando viajas. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, en la página 76, el ejercicio 3, vemos un joven. Un momentito, un momentito. ¿Quién me llama? Bien. Vemos un joven que va en mochila. ¿Sí? Vamos a hacer rápidamente. Por ejemplo, este chico va en mochila. Puede ser varios motivos. ¿Por qué va en mochila? ¿Sí? Puede ser económico. Puede ser porque le gusta caminar. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Prefiere ir andando. Eso. El por qué. ¿Sí? Entonces, esto tenéis que razonar vosotros. ¿Sí? Después, en el segundo dibujo, tenemos un grupo de turistas. ¿Sí? Vosotros tenéis que razonar el por qué. ¿Sí? En el tercero, tenemos una pareja que están tomando sol. ¿Sí? Bien. Vamos a ver si sois capaces de desarrollar un tema. ¿Sí? ¿Habéis entendido? No he escuchado nada. ¿Habéis entendido? Sí. Hemos entendido. Hemos entendido. ¡Oh! Finalmente. Bien. Vamos, Luisela. Luisela, ¿por qué te ríes? Porque Olga dice, ¿es entendido? No responde ninguno. No responde ninguno. Nadie. Nadie responde. ¿Vosotros? Sí. Porque tenemos todos el micrófono apagado. Bien. Escucháis... Si estás más consente, comunque. Escucháis una cosa nueva que os enseño. ¿Sí? Vosotros me tomáis del pelo. ¿Eh? No prendíamos en giro a ninguno, nois. Sí. Me tomáis del pelo. ¿Qué significa que prendamos el pelo? Prender en giro, significa. Prender en giro. Prender en giro. Ah, Tomáis, el pelo es una expresión argentina o también española? No, no, no es una expresión de toda España. Ah, ok. Que en italiano sería prender en giro, ¿no? Sí, 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 sí. Que existe, ¿eh? Prender en giro. Muy bien. Es una cosa nueva. Tomar del pelo, ¿sí? Adelante. Entonces, si habéis entendido, continuemos a trabajar, ¿sí? Sí. Entonces, Luis, Lili, Lili trabaja con Tonino, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Sandra no escucha. Bien. Entonces, si habéis entendido, empezáis a trabajar. Sí. Sí. Tonino, ¿cuáles son tus preferencias cuando viajas? Viajas. Me gusta mucho visitar las ciudades de arte. Quiero visitar los centros históricos, las iglesias, los museos, los monumentos, las catedrales románicas y góticas. ¡Guau! Mucho gusto. Me gustan mucho. ¡Guau, qué rico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! A mí también me gusta mucho visitar las ciudades, pero no en el verano, porque es muy calor. Hace mucho calor. Hace mucho calor. Hace mucho calor. Hace mucho calor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces, Tonino. Sí. ¿Tú ves que aquí, en el segundo dibujo... Sí. ...es un grupo... Sí. ...de turistas. Es una experiencia que he hecho en algunas ciudades. ...es alquilar el pulmán e ir por la ciudad y sacar las fotografías. Sí, señor. Entonces, me gusta sacar fotografías, me gusta tomar fotos, me gusta hacer fotos. ¿Sí? No, me gusta el dibujo 3. ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces, el dibujo 2. ¡Bien! Lili, respondes entonces. Sí. ¿A ti también te gusta tomar un autobús? No, no me gusta mucho. Prefiero el tren, pero en una ciudad yo prefiero caminar por ver todas las personas del luego. ¡Del lugar! ¡Del lugar! ¡Del lugar! ¡Bien! Entonces, aquí Lili camina por la ciudad. ¿Sí? Sí. Y Tonino... Sí. ...ha acogido en algún momento de su vida un autobús de turismo. ¿Sí? Sí. ¡Bien! Y Lili prefiere caminar. Sí. También yo prefiero caminar, pero después de 3 o 4 días un tour panorámico de la ciudad es muy útil en ciudades grandes, Viena, Dublín o Praga, es un modo interesante. Es muy interesante ver la ciudad. Muy bien. Perfecto. ¿Y Tonini? Sí, sí. Si las ciudades son más grandes, sí, también yo prefiero ir con el coche o con... Bien. Es Tonini. Muy bien. Moretti, ¿es correcto más grande? Muy grande. Muy grande. Muy grande. Gracias, Moretti. ¿Has escuchado, Lili? Sí. Muy grande, porque es un adjetivo. Sí. Sí. Muy siempre va con los adjetivos y adverbios. Siempre, siempre, ¿sí? Porque si te usas más, es un comparativo. Ah, sí. Sí. Muy bien. Gracias. Perfecto. Gracias. Muy bien. ¿A quién le toca? Luisela. ¿Sí? ¿Con quién? Con Gianni, siempre. Sí, sí. Trate de ser pareja, sí, así. Vamos más rápido. Pero, pero, no se peleen. Eh, próxima. Voy a litigar, per piacere. Gianni, ¿en cuáles partes te gusta ir viajando? Eh, viajando? Entonces, aquí podríamos decir, ¿cómo te gusta viajar? ¿Eh? ¿Cómo te gusta viajar? Sí. ¿Y por qué? Vamos al dibujo uno. ¿Eh? Al dibujo uno. Sí. Eh, ok. Eh, 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 me gusta mucho viajar. 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 ¿Por qué puedo ver muchas cosas? Eh, prefiero. La montaña en primavera cuando no hace mucho calor. En la montaña prefiero ir andando, prefiero caminar. En las ciudades, si tengo mucho tiempo, prefiero ir a pie. Si no tengo mucho tiempo, prefiero visitar la ciudad en autobús y prefiero un autobús abierto encima. Wow, bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Luisela, ¿tú? ¿Y tú, Luisela? Entonces, a mí me gusta viajar en todas partes. En la montaña con el coche y luego caminar por los senderos. Eh, por la ciudad, eh, excursión en autobús privado, ¿se dice, Olga? Bien. Claro, claro. Autos privado. Sí. Para ver la ciudad histórica, eh, iglesias, eh, y museos. Perfecto, muy bien. Viajes culturales. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Perfecto. Viajes culturales. Muy bien. Bien, bien. A nadie le gusta, a ninguno de vosotros le gusta alquilar. Solo a Roberta le gusta ir a los lugares... Extrañeros. Extraños, sí. A nadie le gusta alquilar una casa. A mí me gusta mucho ir a lugares y países extrañeros. Sí, ahora, después preguntamos, Ferrela, ¿sí? Ah, escúchame. Ya te toca a ti, no te preocupes. Bien. A nadie le gusta alquilar una casa en la montaña porque la casa de la montaña tiene el camino. Yo tengo una casa en la montaña. Bien. Enfrente a la montaña. Enfrente de la montaña. De la montaña. Bien. ¿Y qué haces en tu casa de la montaña? No he comprendido, Olga. Bien. ¿Tienes jardín? ¿Tienes camino? Sí. Sí, tiene camino. Es un pequeño jardín. 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 Pequeño, pequeño. Sí, sí. Bien. ¿Tienes plantas? Una planta pequeña. Perfecto. Lácero. No sé cómo se dice. Muy bien, muy bien. Una planta de rosa, de jazmín. ¿Eh? Bien. Bien, Luisela. Todo esto sirve para tener vocabularios, ¿sí? Sí. Vamos entonces. Gracias, Yanni y Luisela. De nada. Hola. Fiorella. ¿Dónde estás, Fiorella? Está aquí. Está aquí. Bien, Fiorella. Te toca a ti con Rosana. Vamos. Vamos al tercero, ¿sí? Al tercero, sí. Sí. Aquí tenemos una pareja que le gusta tomar sol. ¿Sí, Rosana? No. Sí, sí. Bien. Bien. Entonces, haz pregunta, Rosana Fiorella, con el dibujo de la playa. ¿De la playa? ¿De la playa? Sí. Rosana, ¿qué te gusta? ¿Te gusta mucho ir a la playa? Sí, me gusta mucho ir a la playa porque me gusta mucho nadar y tomar el sol. ¿Dónde vas a la playa? Yo voy cerca de Rimini porque es una playa más cómoda para mí. ¿Cómo va el adjetivo? Muy bien. ¿Por qué es más cómoda? Porque es una playa, como se puede decir, sin barriera architettonica, ¿cómo se dice? Aquí sí. 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 Es una playa libre. Es una playa libre con estructuras por personas con dificultad motoria de caminar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es muy cómodo para ti, Rosana. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mucho mucho. Porque hay... ¿Cómo se dice? El letino? El letino de la spiagia. Cama. 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 Cama con la ruota. Con ruedas. Con ruedas por ir en el mar. Bien. Bien. Preposición para. ¿Con qué finalidad? Para. Para. Para ir en el mar. Al mar. Al mar. Al mar. Bien. Muy bien. Perfecto. Rosana y Fiorella. Y tú Fiorella, pregunte Rosana a Fiorella. ¿Qué prefieres hacer cuando vas a la playa? Yo prefiero cuando voy a la isla Canarias ir al mar y nadar mucho, mucho, mucho. Bien. Bien. ¿Y no te gusta caminar, Fiorella? Y me gusta mucho caminar, visitar la ciudad y ver a la gente local. Bien. A nadie le gusta ver la luna, a nadie le gusta ver cuando se esconde la luna, cuando amanece, cuando sale el sol. ¿Habéis entendido? Sí. Qué poética que soy. Pero. Olga es romántica. No como tú, Moretti. Sí. Yo trato de desarrollar todos los elementos y vosotros tranquilos, tranquilitos. Muy bien. Entonces. Bien. Fiorella, tú puedes decir, me gusta caminar por la playa cuando sale el sol. ¿Eh? Sí. Nos gusta mucho. A mí me gusta nadar cuando tramonta el sol porque el agua es muy caliente. Es muy caliente. y no hay personas que nadan. Muy bien. Perfecto. ¿Vieron? Aquí sale un tema. Rosana le gusta nadar al atardecer. Atardecer. Sí. Sí. Porque el agua está más caliente, más tibia, más fresca. ¿Sí, Rosana? Sí. ¿Atardescer? ¿Atardescer? ¿Qué significa? ¿Tramontar? Sí. Ah. Ok. Bien. Perfecto, señores. Ah. ¿Alguna pregunta? Olga. Sí. Sí. Aquí la noche puede ver la luna cuando hay un cuarto de luna no es como en Italia. Aquí es tumbada. Ah. Es strano. Interesante. Qué bello. Es muy bello, no? Sí. Es particular. Sí, sí. Bueno, pues disfruta de ese bellísimo lugar. Sí. Muy bien. Hago lo mejor que puedo. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor que puedo. Lo mejor. Lo mejor. Probablemente no tiene contaminación atmosfera. No, no, porque hay viento, aire, es todo limpio. Maravilloso, siempre limpio. Muy bien, señores. Busco a Fabrizio. Estoy aquí. Fabrizio, vamos entonces, continuemos. Ya hablamos de viajes. Vamos a la página 77. Sí. Venga el número 5, Fabrizio. Sí. Debo leer. Sí, tú tienes que leer. Ok. Un momentito que hago un repaso, ¿sí? Para todos, el verbo tener que más el infinitivo es una obligación personalizada. ¿Sí? Entonces, tengo que leer. Tengo que leer. Tú tienes que leer, Fabrizio, el ejercicio 5. Lea estas informaciones referidas a dos ciudades muy distintas. ¿Sabes cuáles son? Hola Esther. Estoy en una ciudad preciosa. ¿Qué página? 77. 77. 77. Número 5. Un momentito, Fabrizio. Fiorella, es la página siguiente. La nuestra es 77. La tuya es la que continúa. Rosana. Rosana. Un momentito solo, Fabrizio. Rosana, ¿tú le puedes decir qué página, Fiorella? El número, el nombre del ejercicio. No, el número de página. Eh, 67, 68. La siguiente. La siguiente. Bien. Gracias, Rosana. Muchas gracias, Rosana. Gracias, Rosana. Fiorella, ¿has escuchado la página 68? Tengo que leer. Hola Esther. ¿Tú tienes que leer? Hola Esther. Estoy en una ciudad preciosa. Está en el este de España, en la costa mediterránea. Tiene un aroma muy bueno y unas tallas muy bonitas y extensas. Además, venta con un cuerpo importante. Es famosa por su castillo y por un dulce que se come en Navidad en toda España. El turón. Lo paso muy bien, pero te he hecho de menos. Un beso, Susana. Bien, Fabrizio, tu. Olga, Perfiorella, en el página 69, nombre 6. Gracias. De nada. Muy bien, muy bien, Fabrizio. ¿Has entendido todo, Fabrizio? Sí, sí, lo he entendido, pero no solo en la ciudad, porque también es en Barcelona. Puede eliminar el turón. Después lo analizamos, ¿sí? El turón, sí, sí. Un ser importante en el este. Sí, sí, basta, Fabricio. Ah, gracias. Adelante, Moretti, número dos. Susan. Hola, Susan. Esta ciudad es mágica. Está en el sur de España. Hace mucho calor. Tiene un edificio árabe muy bonito y junto a él unos jardines maravillosos con muchas fuentes. Las casas tienen grandes patios con muchas flores. En esta ciudad hay pocas casas altas. La gente está mucho en la calle y hay una gran actividad de día y de noche. La foto que te ha adjunto es de una de las partes del edificio árabe declarado patrimonio de la humanidad. Y espero verte pronto. Besos, Esther. Granada. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Esto puede ser? Granada. 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 O Sevilla. Sevilla. Granada. No, Granada. Granada y Alhambra. Sí, puede ser. Las Alhambras. Las Alhambras, el Federalife, etc. son una gran actividad. Bien, bien. Adelante, Tonino. Sí. El último uno, Esther. Va bene. Hola, Esther. Estoy en una ciudad preciosa. Está en el este de España, en la costa mediterránea. Tiene un clima muy bueno y unas playas muy bonitas y extensas. Además, cuenta con un puerto importante. Es famosa por su castillo y por un dulce que se come en Navidad. En toda España, el turrón. Lo paso muy bien, pero te echo de menos. No he indovinado la ciudad. Alicante. Sí, aunque per mí es Alicante. El turrón es de una ciudad cerca de Alicante. Pero el puerto parece Barcelona. Claro. Yo he pensado en Barcelona, pero el turrón no es de Barcelona. Sí, puede ser Valencia, porque dice de puertos. Alicante y Barcelona. Guijón, no. No, 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 no. Va bene. Porque dice, playas muy bonitas. Además, es famosa por su castillo. Bien. Pueden ser esas tres. Valencia, Alicante o Barcelona. Va bene. Gracias. Bien. Adelante, Lili. El número dos. Sí. Hola, Susana. Esta ciudad es mágica. Está en el sur de España. Hace mucho color. Tiene un edificio árabe. Y, Lili, aquí no va articulado, ¿eh? Está en el sur de España. Ah, sí. Está en el sur de España. Hace mucho calor. Tiene un edificio árabe muy bonito. Y, junto a él, unas jardines maravillosos con muchas fuentes. Las casas tienen grandes patios con muchas flores. En esta ciudad hay pocas casas altas. La gente está mucho en la calle y hay una gran actividad de día y de noche. La foto que te acento es de una de las partes del edificio árabe, declarado Patrimonio de la Humanidad. Espero verte pronto. Besos, Esther. Muy bien. Bien, bien. Pienso que todos vosotros conocéis Alhambra, Granada, ¿sí? Sí. ¿Vilini? Sí. Yo soy estado a Sevilla. Los... Los corso año dovevo andar a Granada. En un chico andata. Por el COVID. Bien. Entonces, tú tienes que usar un pasado. ¿Cuánto tiempo has estado, Lili? ¿Hace cuánto tiempo? Cinco días. Cinco días. Cinco días. Cinco días. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo fue? Ah, en el año 1919. Muy bien. Entonces, tenemos que usar un... ¿Qué tiempo? A ver, a ver, Roberta. ¿Cuánto tiempo fue? En el año 1919. No viene... Nunca ha nacido, pero, ¿eh? No. ¿1900? Lili, ¿en qué año? ¿19? ¿19? ¿En 1912? ¿En 1912? ¿En 1912? ¿En 1912? Yo no he comprendido cuándo ha hecho... ha ido a esta... Lili, me parece que... Lili, me parece que te estás equivocando de año, ¿eh, Lili? 2000 yo creo 2019 ahora estamos mejor 2019 cambia la cosa entonces ¿cómo se dice 2019 2019 2019 vamos a buscar una ayuda un momentito tú escuchas Lili bien Rosana Rosana si Lili Lili repite y Rosana te lo va a corregir 1919 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 entonces aquí Lili tenemos que usar un marcador hace hace dos años hace dos años pretérito indefinido vamos Rosana pretérito indefinido del verbo ir adelante ¿cuál es la primera persona? ¿cuál es la primera persona? muy bien Lili repite entonces el marcador es hace 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 dos años hace dos años fue que fui que fui que fui que fui a a Sevilla a Sevilla bien muy bien muy bien perfecto entonces gracias Lili te toca a ti Ángela traten de repasar los verbos adelante Ángela Esther Ángela me escuchas por favor Ángela micrófono Ángela no se escucha bien entonces vamos a Tonino por favor sí son estás aquí bien vamos a ver si podemos escuchar Ángela Ángela estás no Ángela no está ¿está Tonino? sí estás presente Tonino adelante Tonino estoy aquí bien lees por favor creo que tú ya has leído no ma yo ya he leído ya he leído he leído bien gracias Adriano no está Adriano Adriano no puede no puede esta la doctora está con la doctora Olga te he escrito un mensaje a ver sí no recibo el mensaje Tonino bien sigamos por favor entonces ok Luisela sí bien adelante Luisela hola susan esta ciudad es mágica está en el sur de la España hace mucho calor tiene un edificio árabe muy bonito y junto a él unos jardines maravillosos con muchas fuentes las casas tiene grandes patios con muchas flores en esta ciudad hay pocas casas altas la gente está mucho en la calle y hay una gran actividad de día y de noche la foto que adjunto es de una de las partes del edificio árabe declarado patrimonio de la humanidad espero verte pronto besos éster bien y qué lugar es para ti para mí granada bien muy bien y tú conoces granada bisela no todavía yo he visitado barcelona no granada bien he visitado barcelona pero pero todavía no granada no granada traten de usar este todavía que es ancora ancora no lo he visto todavía todavía bien lo hice la gracias ángela puedes ángela aquí oiga discúlpame hoy gran gran grande problema con el pc la línea no te preocupes ángela a mí me pasa todos los días así que no no entiendo no entiendo por qué por qué hay problema con la línea sí sí bien no te preocupes ángela puedo leer sí adelante lees éster éster hola éster estoy en una ciudad preciosa está en el este de España en la costa mediterránea tiene un clima muy bueno y unas playas muy bonitas y extensas además cuenta con un puerto importante es famosa por su castillo y por un dulce que se come en Navidad en toda España el turón lo paso muy bien pero te echo de menos un beso Susan muy bien ángela has entendido todo ángela sí 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 bien sí ángela has entendido ángela no ya ni ángela no 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 aquí bien ángela has entendido todo sí sí bien aquí teníamos te echo de menos que quiere decir mi manqui sí pero lo podemos reemplazar con te extraño te extraño sí bien vamos vamos entonces tonino tú qué querías decirme tonino en la chat está un mensaje para ti hay un mensaje para mí bien vamos a ver si lo encuentro para jugar para jugar sí 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 pero no lo encuentro en el chat te lo digo hola si quieres el próximo miércoles puedo mostrar algunas fotos de granada es para jugar para con vosotros sí sí cómo no es muy lindo de nada sí sí de qué de las alambra sí del alambra el general alife yo conozco también he hecho muchas fotos si me gustan si os gustan sí sí muy bien está bien tonino está bien pero con una condición que tú nos tienes que explicar con mucho vocabulario es un tranero sí dónde está cifrado cuál es la historia ahora una semana para prepararme oh qué foto la muestra de fotos tiene que ser magistral bien perfecto sí escúchame Olga no 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 calendario ah tu un calendario ti si do do la condivisione dello schermo si condividendo lo schermo ah ok ok ho capito sì ma deve chiudere Olga aspetta hacemos otra cosa, lo divido yo y lo tolgo, ok, ahora va bien, gracias, vamos al punto 6, que tiempo hace, vamos, vamos a ver si podemos ubicar a Sandra, Sandra, sí, Olga, sí, adelante Sandra, vamos con el número 6, que tiempo hace, relaciona los dibujos con las palabras o expresiones siguientes, siguientes, uno hace calor, dos hace viento, tres llueve, cuatro, hace acu, cinco hace frío, seis, está nublando, está nublando, muy bien, está nublando, nublado, está nublado, siete, hace sol, bueno, tiempo, siete, nieva, ocho, nieva, sí, perfecto, bien, Sandra, muy bien, entonces, gracias, Sandra, a ti, Fabrizio, sí, como es el tiempo hoy, hoy, hace sol, buen tiempo, frío, bueno, hace un poco de frío, sí, hace un poco de frío, muy bien, perfecto, bien, Roberta, ¿estás presente, Roberta? Sí, sí, estoy aquí. ¿En qué estación del año estamos? Estamos en invierno, está en invierno. Bien, Roberta. Lili, ¿cuáles son las estaciones del año? No sé, solo verano e invierno. Primavera. 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 Otonio. Otonio. Gatto. Gianni, dilo, por favor. Allora, primavera, verano, otonio, invierno. Gracias, Gianni. Fabrizio, ¿en qué estación del año llueve en Italia? Normalmente llueve en otoño. En otoño. In otoño. Muy bien, gracias. De nada. Fiorella. Fiorella, ¿puedes decirlo los meses del año? Console. Enero. Enero. Enero, enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, coviembre, diciembre. 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 Muy bien. ¿En qué mes del año es verano en este continente? Julio y agosto. Muy bien. Bueno, ¿es correcto? ¿En qué meses del año...? Es del 21 de junio hasta el 21 de septiembre. Sí. Perfecto. Bien. Sí, pero hay que conocer esto, ¿sí? Bien. Luisela. ¿Sí? En el continente sudamericano, ¿cuándo es verano? No es continente americano. O Sudamérica o América del Sur. ¿Vosotros sabéis qué te dicen? América del Norte, América del Sur, Sudamérica. ¿Cuándo? Bueno, en Cuba está siempre verano. No, 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 no. Aún, por ejemplo. ¿Vie? ¡Paraigua! ¿Paraigua, por favor, por favor? ¿Paraigua? ¿Paraigua, por favor? ¿En todo? Sí, sí, en continente americano, sí, o en Sudamerica, o en América del Norte. Latinoamerica. Verano. No sé. Bien, perfecto. Cuando es de nosotros, es invierno. Es cierto. Cuando es invierno. Lo contrario de nosotros, Luisela. Eh. Sí, lo contrario. Cuando aquí es invierno, allí es verano. Inverno no está mucho frío, no es mucho frío. Claro, claro, pero la interrogación era esta. Cuando es verano. Bien, verano es lo contrario. Aquí es invierno, allí es verano. Es lo contrario de aquí. Exacto, es suficiente. Muy bien. Bien, entonces, está claro que tenemos que utilizar, con el clima hace calor, hace frío, hace viento, llueve, ¿sí? Hace buen tiempo, hace mal tiempo. Está nublado. Está nublado, ¿sí? Muy bien. Estos son, así se usan los tiempos, ¿sí? Vamos al punto siete. Eh, no, me salté el cinco uno, pero no importa. Vamos al punto siete. ¿Qué diferencias hay entre estas dos fotografías? Descríbelas. Sí. Vamos, entonces, vamos a trabajar. Roberta, ¿estás presente? Sí, estoy presente. Bien. La primera foto tiene grandes avenidas con grandes palacios y mucho tráfico. También mucha gente que camina por la calle, por la avenida. En la otra foto tiene, es un pequeño pueblo con ninguno, uno en la calle, solamente un gato, muchas flores y un paisaje muy agregable. Bien, sí, sí, correcto. Entonces, podemos decir que es una ciudad muy tranquila. Tranquila, sí. Bien. Es una ciudad antigua. Y pequeña. Pequeña, bien, muy bien. Vamos, entonces, gracias Roberta. Gracias. Tonino. Tonino. ¿No estás, Tonino? Sí, estoy aquí. Estoy, estoy. Bien. Estoy aquí. Entonces, con un poco de imaginación. El dibujo uno y el dibujo dos. El dibujo uno es una gran ciudad con muchos coches, rascacielos, mucho tráfico y muchas personas. Es una gran ciudad. El dibujo dos es una pequeña, es un pequeño pueblo. Sí. Antiguo. 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 Sí. Con flores. Parece buganvil, pero no estoy seguro. Bien, perfecto. Tonino, gracias. Podríamos decir que es una ciudad, un pueblo muy colorido. Muy colorido, sí. Con muchas flores. Muy bien, perfecto. Muy colorido. Gracias. Rosana. Rosana, ¿estás presente? Estoy, estoy aquí. Bien, Rosana. Vamos entonces, para, para ti, estas dos ciudades. Para mí, la primera ciudad es una ciudad muy, muy ruidosa. Buñiciosa, bien, ruidosa, buñiciosa. Buñiciosa, porque están muchas gentes, es grande, están muchas gentes, muchas casas, muchos coches y autobús. Y, mientras, la segunda ciudad es pequeña, buñiciosa, porque están flores y pocas gentes. Es, y es tranquila. Es tranquila. Muy bien, Rosana. Aquí, entonces, tú tienes que usar, cuando usas el verbo haber, Rosana, que es un verbo de existencia indefinida, hay mucha gente. Mucha gente. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Y, la conjunción, y la otra ciudad, ¿sí? Hay, hay pocas gentes. Eso, hay poca gente, es tranquila, es colorida, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Es, es una ciudad vieja, un pueblo viejo. Un pueblo viejo, sí. Un pueblo histórico. Bien, es simple, muy bien. ¿A quién le toca, Moretti? Tu opinión, Moretti. El primero de julio parece una ciudad moderna, con muchos arcasielos, muchos coches, muchas tiendas, probablemente mucha contaminación. Y, la gente que va andando por la calle o por la avenida, sin barbijos, sin tener un distanciamiento adecuado. Muy bien, perfecto. Es un dibujo actual, ¿sí? El segundo parece una pequeña ciudad. La foto, probablemente, ha sido durante la siesta, porque nadie va por la calle, excepto un gato nero. Tiene muchas flores, las paredes de las casas son pintadas. Y también, no sé cómo se dice, no sé cómo se dice, taparelle. Persianas. También las persianas. Y las puertas. Bien, Moretti, bien, bien, muy bien. ¿A quién le toca? Vamos, vamos a avanzar un poquito, ¿sí? Vamos a la página siguiente. Vamos a la página 78. ¿Sí? Vamos a recorrer un poquito el mundo. Vamos a ver un poco de geografía, ¿vale? ¿Sí? Gisela, vamos a trasladarnos al otro continente. ¿Sí? ¿Conoces los países latinoamericanos? Escucha a estas personas que no hablan de sus países y señala en la mapa. En el mapa. Ah, en el mapa. Bien, aquí tenemos una variante, ¿no? Que en italiano es la mapa. Sí. 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 Y aquí es el mapa. En el mapa. En el mapa. Masculino. Bien. Bien. Vamos a escuchar, ¿sí? 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 No se nos pueden escuchar. Están personas. ¿Sí? No se nos pueden escuchar. Vosotros tenéis que marcar en vuestros mapas, ¿sí? Buena, ¿sí? Un trabajo. ¿Sí? ¿Vosotros tenéis el ejercicio? Tenéis. ¿Vosotros tenéis? ¿Vosotros tenéis el ejercicio? ¿Y de nada? ¿Qué hago mi ejercicio? Lección 5. Ámbito 1. Exercicio 8. Mi país está en Sudamérica. Limita al norte con Colombia y Ecuador, al sur con Chile, al este con Brasil y Bolivia y al oeste con el Océano Pacífico. Tiene unas ruinas muy famosas por su esplendor y su historia. En mi país está el lago más alto del mundo, el Titicaca. Mi país es muy grande y alargado. Es muy montañoso. Los Andes ocupan la mayor parte del suelo. Tiene dos cosas importantes, las montañas y su larga costa del Pacífico. Son miles las islas que hay. Por eso la pesca es una actividad importante para la economía de mi país. Mi país, por ser muy grande, tiene tres climas. En el norte hace calor, el centro es templado y en el sur hace frío. Es gracioso el nombre de la moneda que tenemos. Se llama peso. Yo soy de Buenos Aires. Mi país es uno de los países más grandes de Hispanoamérica. Tenemos la montaña más alta de América, el Aconcagua, y la costa más larga. Hay muchos lagos y muchos ríos en mi país. Un lugar muy bonito para visitar son las cataratas del Iguazú. La comida típica son las carnes a la brasa. La comida típica son las carnes a la brasa. La comida típica son las carnes a la brasa. La comida típica son las carnes a la brasa. La comida típica son las carnes a la brasa. Bien, si quieren trabajar... Sí, sí. Siamo a la página 70. Sí. Tu, Adriano, trabaja con Fiorella. Fiorella, estás? Sí. Bien. Entonces, Adriano, dile tu país si Fiorella tiene que adivinarlo. Ah, es un país de Sudamérica, limita al norte con Colombia y Ecuador, al sur con Chile y con Brasil y Bolivia, y al oeste del Océano Pacífico. No, Adriano, solo tú tienes que decir cómo es tu país. Por ejemplo, si eliges un país y Fiorella tiene que adivinar a qué país pertenece. Yo pienso que es el Brasil. No, no, es el Perú. Estamos hablando del Perú. Ah, no, no, no. Bueno, ok. Está bien. Perú, bien. Ok. Fiorella, elígete un país. No, no, paso. Bien, perfecto. Pasa bien. Moretti, eliges un país y Roberta, estás Roberta. Estoy aquí. Bien. Moretti, elige un país y Roberta Divina. Es un país muy grande que ocupa casi un tercero de todo el sur de América. Al oeste, tiene el Océano Atlántico. Al este, confina con Perú. Bolivia. Tienes una foresta muy larga, muy ancha. Y es uno de los mejores productores de café. Brasil. Hablamos de Brasil. Es correcto. Gracias. Bien, bien, bien. Brasil, pero también, también productores de café, tanto Brasil como Colombia, ¿no? Sí. Sí, claro, claro. Perfecto. Bien. Ahora, Roberta, tú eliges... Colombia de café blanco, pero también. También, también. Gran productores de... ¿eh? ¿verdad? O grandes industrias de... Bien. Roberta, te toca a ti, Roberta. Yo soy de Buenos Aires. Mi país es uno de los países más grandes de Hispanoamérica. Tenemos la montaña más alta de América. Y la costa más larga. Hay muchos lagos y muchos ríos en mi país. Un lugar muy bonito para visitar son la cascata del Iguazú. La comida típica son las carnes a la brasa. Bien. ¿Qué país? Correcto. ¿Qué país es? Argentina. 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 El país de mi profesora. Es mi país. Es un bellísimo país. Tenéis que conocer. ¿De cuál ciudad Olga viene? ¿De qué ciudad Olga viene? De la ciudad de Buenos Aires. Ah, de la capital. De la capital de la Argentina. Es una ciudad muy grande. Muy, muy, muy... ¿Hace cuánto tiempo vive aquí? ¿Hace cuánto tiempo que vivo aquí? Hace 19 años. Casi 19 años. Ah, mucho tiempo. Hace mucho. Hace mucho tiempo, sí. De rato... ¿Tienes nostalgia de tu país? Sí, voy, voy con frecuencia. Ah, está bien. Gracias. Voy por dos o tres meses. Yo no conozco Argentina. No conozco América Latina. Olga, yo no soy argentino, pero tengo muy nostalgia de la Argentina, de todos los argentinos. Sí, ¿por qué? Porque yo... He ido en Argentina en el 2019, en el noviembre, diciembre, a fin de noviembre, de la mitad de diciembre. Bien. Roberta, pregunta... Perdón, Fabricio. Roberta, pregúntale tú, ¿por qué tiene nostalgia a Fabricio? Y él te cuenta. Sí, Fabricio, ¿por qué tú tienes nostalgia de la Argentina? ¿De Argentina? ¿De Argentina? Por ejemplo, por ejemplo, Buenos Aires, la casa de cartel, de cartel, que es para bailar el tango. Y esto en Buenos Aires es muy tranquila, aparte que el tráfico... L'audio es malo. Ah, que el tráfico es mejor ahora, es burioso, pero yo prefiero, por ejemplo, la península Valdés, que es una península muy muy grande, tú puedes ir con un coche, a visitar todo, tú puedes encontrar los animales, por ejemplo, los animales, por ejemplo, los animales de Margellano, o los... ¿cómo se llaman? los animales, los animales, no, si capisca poco, no comprendo mucho, la tuya audio está... ¿Va y viene? Sí, sí, sí. Bien. Hoy parece que la presión... Es un eco pazesco, no lo sé, controlla el micrófono, no se capisce niente de lo que dices. Sí. Ah. Fabrizio, mi nostalgia es el sol. El sol, ¿eh? En la Argentina siempre hay sol, el clima... No, no siempre hay sol, porque al sur de la Argentina hace muy frío. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Yo soy estado a Ushuaia, he estado en Ushuaia. En Ushuaia, estoy muy frío, y después estoy en la parte, y hay confines con el Chile, ¿lo imita con el Chile? Lo imita con el Chile. Yo hice un viaje con la pancha, y en el lago argentino. Tiene una... Muy, muy, muy grande. Bien, muy bien. Y con muchos icebergs. Muy bien, muy bien. Gracias, Fabrizio. De nada. Roberta, tu próximo viaje al exterior... Tiene que ser la Argentina. Mucho sueño, pero por el momento no es posible de viajar. Claro, claro. En el futuro. En el futuro, sí. En el futuro, tenía que ir en Tanzania. Yo amo mucho África en este momento, porque es un país muy interesante por la naturaleza. Ya lo creo. Me gusta. En Tanzania, yo conozco Tanzania. Yo he visto, lo he visto, con el safari, con todos los animales. Bien, bien. Ahora, sí, ahora basta. ahora Lili. Lili. Te toca hablar a ti, Lili. Tú eliges un país. Sí, Lili. Y Fiorella tiene que adivinar. Atención, que tú tienes que describir lo que tiene el país. Sí. Este país limita con Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil. Es muy famoso por el café, por otros, por una, un film televisivo, una serie, como se dice. Por novelas. Por novelas de un narcotraficante muy famoso. Yo no conozco Colombia. No conozco. Bien, bien. Solo Lili, que Fiorella tenía que decir a qué país pertenece. Es justo. Es vero. Es vero. Mi son sbagliata. Pero sí que la geografía hoy no funciona. Fiorella, ¿a qué país pertenece? Yo pienso que es el Brasil. No. No, es la Colombia. Es Colombia. Si estamos hablando de un narcotraficante. Ah. Mili, ma estás hablando de Pablo Escobar? Sí. Lo conoces también tú. Sí. Es conocido. diría. Narcos, la serie. Sí. Es muy conocido. Muy conocido. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Olga, Olga, por favor, ci da i compiti porque yo debería andar via prima. Gracias, scusa. Bien. Página 79. Sí. Página 80. Página 81. Bien. El viejo. El viejo. Olga, de tres páginas sucesivas. Momentito. Espera, espera un minuto, Rosana, ¿podrías decirnos en qué página es? Del vecchio. Sí, Adriano, ¿está presente? Sí, Adriano, ¿tú tienes la página del viejo? Me parece que es 71, 72, 73 y vuelve a ser. Perfecto. Bien. Para el nuevo, 79, 70, 81, ¿sí? Para el viejo, 71, 72 y 73. Es decir, sí. No, 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 libro, libro del alumno. ¿Aluno, alumno? Aluno. Para el viejo, 73 y para el nuevo, 71, tenés que organizar un viaje. Sí. Página 81, donde dice tarea. En grupo, preparar una ruta de fin de semana por Galicia. Hay que marcar en el mapa y exponerlas en clase. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde vais? ¿Cómo vais? ¿Dónde os alojáis? ¿Cómo es? ¿Lugares? ¿Qué tiempo hace? ¿Sí? Bien. Repito. Para el nuevo, página 79, 80, 81. ¿Sí? Para el viejo, 71, 72, 73. y en la próxima vamos a continuar con la página 78, ejercicio 10. ¿Sí? Aquí vamos a ver los hoteles para la próxima. 78, ejercicio 10. ¿Vale? Vale. 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 Gracias. De nada. Hasta la próxima. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Que tengáis buena continuación. Scusa, Olga, el viejo para la próxima. La próxima. Viene. L'aveva detto Rossana, se non sbaglio. Sì. Mira, Fiorella, è il libro dell'alunno, página 71, 72, i 73, e anche 70, 70. 70? 70, 71, 72, 73. Partendo dall'esercizio 10 di pagina 70. Grazie. Bien. Habéis entendido todos? Hemos entendido. Hemos entendido. De la pagina 81 del nuevo tenéis que organizar un viaje. Sí, en Galicia. Sí. Donde vais, cómo vais, dónde os alojáis, ten presente que no todos tenéis que ir a un hotel de cinco estrellas. Eh, por favor. 16. Por favor, tampoco, tampoco todos en avión, eh, ni en cruceros. Sí. Sí, ¿habéis entendido? Bien. Hemos entendido. Y, esto es lo que de la página 71 y de la página 79 vamos a estudiar los adverbios del lugar, ¿sí? Que ya vosotros conocéis, cerca, lejos, al lado, en la esquina, ¿sí? Y de los hoteles tampoco, tampoco quiero que vayáis a hotel de cinco estrellas, ¿sí? Sí. Para usar vocabularios y verbos y adverbios de lugar, medio de transportes, ¿sí? Sí, sí. Bien. Y basta por hoy. Va bien. Alla próxima. Alla próxima. Alla próxima. Alla próxima. Buenas tardes. alla próxima. Ciao. Buenas tardes.